Yo me llamo Paola, soy ecuatoriana y les traigo a visitar el Ecuador, mi país que tiene cuatro mundos. Hay muchas cosas que yo puedo recomendar en Ecuador, como comer todos sus frutos exóticos, ir a los mercados tradicionales a probar los platos típicos, conocer y pasearse por centros históricos, únicos, que están muy bien preservados, mirar volcanes, montañas, bosques y ver muchos animales diferentes. Al trabajar para un turismo responsable, yo me siento orgullosa de poder conectar a la gente local, de poder hacer que tengan confianza en sí mismos, de fortalecer la economía y al mismo tiempo hacer que los viajeros tengan experiencias inolvidables y únicas.